Buenas noches y bienvenidos a este su programa Ya Viva, un programa de práctico, informativo, dedicado únicamente al tema de migración. Si no hubieses sido abogada, ¿qué serías? No sé qué pude haber sido porque realmente me ha gustado la profesión. Pero tú decoras muy bien. Si yo me descuido, tú casi me quitas el oficio. Porque, señores, ustedes no se imaginan. Yo no te puedo quitar el oficio porque tú eres quizás uno de los diseñadores más educados. Leonid, tú eres educado. No, lo que pasa es que yo no soy fácil. Yo me tengo que reinventar. Pero tú eres educado. Cuando tú tienes tantos frentes abiertos, tú no ves que tú nunca te has sentado en ninguna mesa con las abogadas de inmigración de este país. ¿Y por qué? Un oficio que te lo inventaste tú. No, yo no me lo inventé. Yo soy la mayor y como una señora... No, la mayor es la más vieja y no es así. Claro, yo soy la más vieja. Tú eres la de más experiencia. No, yo soy la de más edad, la de más experiencia y la de más... Y la de más dinero. No, la de más años ejerciendo, Leonid. Esa muchacha tiene... Hay alguna hasta de 30 años. Yo tengo... Uy, yo tengo 42 años de graduada. Entonces, tú te das cuenta porque yo te idealizo de una manera. A mí me gustaría verte de otra forma. Yo quisiera muchas veces cambiarte el pelo, por eso solamente lo ha logrado Nuria Piera. No, no lo ha logrado. Mira hoy, hoy estaba cuando ella vio ese... Sí, pero... Nuria Piera vio ese batido hoy, hizo así. Pero te das cuenta, o sea, tú desafías la ley de la gravedad. Tú desafías el tiempo, lo desafía todo, entonces... No, lo que pasa es que... Te enfrentas a ti misma. Pero es que yo nunca te he querido cambiar a ti nada. Ustedes todos, de una forma u otra, siempre se meten en querer cambiarme. Que yo me veo mejor. Uno se ve mejor. Tú serás diseñador y no es por nada. El país lo sabe y lo has demostrado que eres de los mejores. Pero yo no me puedo poner lo que tú me haces. Yo me tengo que poner lo que a mí me gusta, Leonid. Tú no me puedes imponer a mí. Porque lo que me va a dar a mí seguridad es yo sentirme bien, como me gusta este batido. Pero es que ahora se manejan las personas que tienen todo una empresa como diriges tú y una empresa como esta donde tú perteneces se manejan con estilistas. Ya no somos nosotros los diseñadores. Pero es que a mí no me interesa porque aquí yo veo gente mucho más fea y más me apuesta que yo. Yo no me puedo poner una cosa. Cuando la gente que rodea a uno a veces está demasiado fea. Yo ando por un pasillo, dijiste tú. Y todo el mundo, ay, qué elegante. Ay, doña Yadira, buenos días. Usted sí se ve bien. Ay, doña Yadira. Pero tú a veces no crees que eso es un cumplido. Realmente no me importa porque en mi casa los espejos, los baños de mi casa tienen cuatro paredes de espejo. Y sinceramente, si vamos a medir el termómetro y el calendario, estos 63 no son discutibles. Así que, pero tú no me puedes imponer a mí ahora. ¿Tú crees que tú eres tan querido por todo el que es cliente tuyo? Por esa educa... Dios, tú eres lo más educado del mundo. Digo, con todo el mundo, pero conmigo. Lo mío es bolche, lo mío eso te queda mal. Pero eso no es mentira, Ayadira. Porque tú me haces a mí hacer cosas que casi nadie logra conmigo. Ir a lugares que yo no iría. Tú y yo nos acompañamos mutuamente en muchas situaciones y ante muchas cosas. No, papá, y eso tú siempre te quieres imponer. Bueno, porque yo en realidad tengo que tener algún derecho. Cuando yo voy donde ti, tú no me hiciste a mí la residencia en el 94. Y yo a veces te quisiera picar en cuadritos. Y tú dijiste que tú nunca te querías ir de este país. Bueno, pero si ahora me quisiera ir, no puedo porque tú me lo impediste. No te querías para que te arrepentiste. Tú tenías todo el derecho, tu papá, tu mamá, toda tu familia. Tú te creías que eras el papáupa de este pueblo y que eso no iba a cambiar. Y dijiste que no te quería ir. No, a veces yo siento deseo de que sí, de que necesito un cambio, de que necesito ir. No, pero no podemos casar, porque mira lo que puede pasar. Sería muy interesante. Yo creo que sería... Mira por qué no podemos casar, porque parece... Lo que pasa es que usted me está condenando al fraude. Porque usted ha dicho tantas veces aquí que no se puede casar la gente si no hay un verdadero amor. Entre nosotros hay un verdadero amor, pero no hay carne. Bueno, pero realmente a esta edad como que la carne ya no funciona. A esta edad mejor tener un compañero agradable que te haga pasar un buen momento, que quizá la carne, porque la carne se acaba. Vamos a intentarlo. A mí públicamente nadie me lo había propuesto. Pero el problema es que yo no me puedo casar contigo, porque yo no quiero volver a vivir en Estados Unidos. Aquí es que está papá Dios, yo lo encontré. Bueno, pero yo me sacrificaría. Aunque usted dice que usted no gasta su dinero, quizá conmigo usted cedería un poquito. No, no, yo no me voy de este país jamás. Tú estuviste 19 años casada y nunca tuviste hijos. Y tú eres una madre perfecta. Una madre, que para ti ser madre es más que una vocación, es una condición, un asunto que te, que todo. Tú eres madre guía, te involucras con el colegio, te involucras con todo. ¿Por qué tú esperaste tanto para tener hijos? Mira, realmente tú has dicho, y la gente que me conoce sabe que verdad, que yo soy psico rígida, pero muy responsable. Entonces yo no visualizaba una maternidad teniendo que vivir viajando, no teniendo una casa, porque es muy cómodo vivir en un hotel y te permite ahorrar mucho. Y realmente eso se fue posponiendo, se fue posponiendo y realmente era muy cómodo. Tú sales del trabajo, para el gimnasio, la maternidad es excelente, pero el egoísmo muchas veces no te deja ver y era una vida sumamente... No, egoísmo no, porque tú eres excelente hija, excelente amiga, y veo que de cada amiga tú eres como una madre, y una excelente hija, tu mamá actualmente está residiendo en Santiago. Sí, pero eso es exactamente la respuesta a lo que tú dices, es que al ser tan responsable, o sea que realmente mi psico rigidez y todo eso, hizo que yo pospusiera la maternidad hasta el momento correcto, que era cuando pude hacer, que fue a los 44 años, o sea yo soy abuela mamá, y ha sido muy conveniente porque me permitió mucho desarrollarme en esta profesión que lo es todo, realmente a mí me encanta. Señores, vamos a una pausa. Yo no administro nada, porque el dinero es para gastar, lo contrario a ti que es para guardar. Lo que pasa es que yo soy mala, pero yo lo que estoy tratando es que tú asumas... Pero usted dice que la única persona que puede ser tan mala como usted soy yo, pero me falta su dinero. ¡Suscríbete al canal!